muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y bueno amigos el día de hoy estamos en un vídeo súper súper pero súper épico ya que hoy estaremos trayendo nuevas razas en el gallinero así es ustedes saben vamos a comprar unos huevos fértiles por internet luego los ponemos a una gallina que tengamos cueca y van a salir en 21 días esos hermosos pollitos de razas diferentes pero razas puras no estamos mezclándolo no razas puras estoy súper feliz ya que esto estaba esperándolo hace mucho tiempo les quiero contar que el criadero que vendió esos hermosos huevitos es el criadero pico y pata así es amigos todos vayamos directo al canal de youtube pico y pata vayamos a seguirlo a darle like a los vídeos a comentar en los vídeos y a dar ese apoyo hermoso que ustedes dan en cada vídeo la verdad siempre que llegan huevos de ese criadero me va súper bien y todas las personas que vayan a comentar los viejitos y vayan a suscribirse los estaré saludando en el próximo vídeo donde estaremos haciendo lo que viene siendo la ovoscopia de esos hermosos pollitos así que todas las personas que quieren adquirir nuevas racitas que quieren comprar ya sea un pollito o en lo que se especializa pico y pata que es huevos fértiles todos vayan directo a instagram pico y pata y allí estarán viendo básicamente todas las nuevas razas todas las razas hermosas que tienen a la venta y pueden comprar sus huevos fértiles vienen súper bien envío a todo colombia algunos países cercanos también así que amigos no pasen esta oferta está increíble está súper bueno todo y pues vamos a ver cómo llegan esos hermosos huevitos y sin más continuamos por aquí está esta belleza así es esta es bueno la caja en la que vinieron los huevitos amigos estoy súper feliz vamos a tener nuevas razas en el gallinero por fin después de tanto tiempo amigos hace cuánto no sacamos pollos de raza los últimos pollitos de raza que sacamos fue este hermoso favor que tenemos por aquí y la hermosa favor que está por allá son los últimos que llegamos a sacar y eso ya tienen un año ya tenemos mucho tiempo sin sacar pollos de raza y pues la verdad estoy súper súper emocionado sí así que vamos a abrir esta hermosa cajita por aquí bien en la verdad súper empacado pico y pata se encargan de mandarlo bien empacadito bien 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 así que esto no hay margen de error vamos a ver esperemos que nos haya ido súper bien y que las personas que hayan transportado el paquete los hayan tratado con delicadeza vamos a entregar ya estos huevitos a la preciosa le quita que tenemos por acá está la preciosa que va a tener el privilegio va a tener esa oportunidad de tener esos huevitos preciosos que acabaron de llegar así es esta belleza ahora mismo tiene miren estos huevos que le puse por aquí cuatro falsos y uno bueno uno real que es infertil básicamente para que esté ahí quietecita que no se levante para nada y pues vamos a proceder a ponerle esos huevitos preciosos que acabaron de llegar esta belleza nunca me sacó pollitos de raza sí así que bueno va a ser la primera vez para ella pero es una gallina súper buena así así que yo les aconsejo que si van a comprar huevos de raza primero tengan presente que deben tener una gallina cueca cuando ya la gallina esté cueca le ponemos huevos así mientras llegan los huevos que vayamos a comprar pero no los compren sin tener la gallina cueca porque ahí van a echar a perder los huevitos ya que ustedes saben que cuando los huevos tienen mucho tiempo se le quita esa fertilidad y pues vamos a perderlos así que cuando tengamos la preciosa cueca ahora sí compramos los huevitos fértiles y se los ponemos si llegan los huevitos los dejamos reposar una horita más o menos y ahora sí procedemos a abrir para entregárselo a esta hermosura entonces vamos a proceder a abrir esta belleza que tengo por aquí por acá tenemos lo que es un trípode para poder grabar voy a poner la cámara por aquí ya están viendo absolutamente todo vamos a ver cómo llegaron y pues van a ver todo amigos bueno por aquí tenemos entonces la tijerita para abrir estos paquetitos amigos bueno vamos a ver cómo llegaron esperemos que haya llegado la verdad súper bien como les decía son unas nuevas racitas ya estarán viéndolas sí así que quédate viendo el vídeo completito ya sabes ve directo al canal de pico y pata aquí en la descripción te lo voy a dejar también voy a dejarlo por aquí en un mensaje fijado para que vayan directo al canal de pico y pata vayan a comentar a dejar su like en los vídeos y pues todas las personas que se pasen por allá los estaré saludando en el próximo vídeo así que bueno si tú quieres un saludo de vida con plumas pues básicamente ve directo allá y pues allá estaremos saludando a todas las personas que vayan a apoyar el hermoso canal de pico y pata quien ha sido quien nos ha enviado estos preciosos huevitos muchísimas gracias abrimos por aquí tenemos estas tres vitaminas está increíble no primero vamos a ver que tenemos por aquí tenemos este manual citó la verdad está increíble luego les estaré bueno diciendo aquí tenemos básicamente la explicación de cómo tratar a los pollitos cuando empiezan a nacer cómo utilizar el medicamento miren uy 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 pico y pata de empresa vean aquí tenemos todos los medicamentos que envían en este caso hay allá 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 y vamos a ver por aquí tenemos este compleja de 12 esto ya lo he utilizado la verdad es súper bueno eso es un complejo bien creíble por acá tenemos el promo caliente 45 que también es súper bueno a ver he utilizado este también y nada excelente cuando nacen los pollitos Vean, le dan esto y van a crecer súper bien Si nacen débiles, bueno, esto la verdad va a hacerlos recuperar súper bien Y por aquí tenemos el complemil oral Este no lo he utilizado, así que la verdad vamos a ver cómo nos va Esperemos que sea excelente también Si viene aquí es porque también es muy bueno Entonces, muchas gracias por aquí Tenemos ya esto Vamos a ponerlo a un lado porque yo creo que ustedes ya quieren ver otra cosa Yo creo que ustedes ya quieren ver otra cosa Y pues bueno, vean cómo viene empacado esto Esto ya viene siendo lo que es seguridad para los huevitos Que lleguen súper bien Bueno, vamos a ponerlo por un ladito Y vamos a ir sacando estas hermosas cajitas Estos panalcitos de huevo Vamos a irlos poniendo por aquí Ya vamos a ver cómo vienen posicionados los huevos Para que miren que vienen con una seguridad tremenda Ustedes ya saben que Picuipata es el número uno en Colombia En básicamente vender huevitos fértiles Así que ya saben, todos directo a comprar en Picuipata Y de paso por ahí les dejo el canal Para que vayan todos directo a suscribirse A dejar sus comentarios Y estaré saludando en el próximo video A todas las personas que vayan y comenten Si, ya saben, ya saben amigos Todos apoyando, apoyando, apoyando Ya saben que entre más apoyen Van a venir muchísimas más cosas para el canal Vamos a abrir por acá Sacando todas estas cositas Estas cuerditas Vamos a sacar de este lado Ahora sacamos este lado Vamos a ir primero con este lado de acá Y vamos a ver qué pasa Vamos a levantar aquí Y vean estas bellezas que nos acabamos de encontrar por aquí Bueno, vamos a ir a Vamos a ir destapando uno por uno Vienen ahí empacaditos súper bien Cogemos el primerito Uyuyuyuyuy Ya saben, vienen razas increíbles Pero no les he dicho, creo que en la miniatura Ya puse algunas razas Pero bueno, ya estarán viendo hasta el final Para que vean todas las razas que llegaron Y todos los huevitos que llegaron a el hermoso canal Entonces vamos abriendo por aquí Ayayay Por aquí tenemos uno de los huevitos Vamos a ver Están bien empacaditos Bueno, aquí tenemos un hermoso Vean esta belleza Por primera vez Traemos al canal Huevos de gallinas Y gallos fénix Así es Me van a decir vida con pluma Pero yo nunca he escuchado De gallo fénix y gallina fénix Bueno, son increíbles amigos Con eso les digo absolutamente todo Aquí están viendo en pantalla Como son Son muy bonitos El gallo, una característica increíble Es que la cola es gigantesca Es muy larga Y es muy bonito Si miran bien La verdad Se asemeja muchísimo A lo que viene siendo gallitos de pelea O gallinas de pelea Son muy parecidos Pero no son gallitos de pelea Ni nada por el estilo Son muy hermosos Y pues bueno Ya tenemos el primer huevito Y la primera raza del canal Nunca he tenido esa raza Ni siquiera la he visto en persona Vamos a ir con el siguiente Por acá Vamos a ver Vamos a ver que pasa por aquí Vamos a abrir Aquí viene bien empacadito Los cojo súper seguro Porque no estoy Porque se me caiga uno Vienen Se me cae uno aquí Y me desmayo amigos Me desmayo Bueno Por acá vamos a ver Y tenemos por aquí Los hermosos Y preciosos Brahma Así es Tenemos por aquí Estos hermosos Brahma Estoy súper feliz De que Tengamos más Brahma Aquí en el canal La verdad Soy fan de esta raza Ustedes ya saben Entonces tenemos por el momento Un Fénix Y un Bramita Vamos a ir con el siguiente Por acá Vamos a abrir aquí Vamos a ver que raza Tenemos por acá Y tenemos por aquí El hermoso Y precioso Brahma Y esta vez son Brahma Perdiz Estoy increíblemente feliz Vamos a ver si nos sale Este Bramita Perdiz Ya saben Todos los huevos Cuando estemos manipulándolos Y lo vamos a incubar Es recomendable Que la punta De los huevos Siempre vaya así Abajo Si Porque la Ellos tienen una Bolsita de aire Adentro Y es recomendable Que ya quede En la parte de arriba Para que luego Si lo ponemos En la parte de abajo Ya va a ser un poco De fuerza Para subir Y pues bueno Eso puede llegar A perjudicar un poco El huevo Eso no quiere decir Que el huevo Se va a dañar Si lo ponemos De otra forma Pero son tips Que la verdad Sirven bastante Y que pues bueno Se los digo Por si ustedes Quieren aplicarlo Entonces seguimos Con el siguiente huevito Por acá Gallinas Sebrin Así es Belleza De raza Hermosura De raza Amigos Amo Esta raza Recuerden que hace mucho Tuvimos un huevito De eso Y casi salía Pero lamentablemente La gallina Que bueno A lo que se lo pusimos Ella era muy gorda Muy pesada Y lo partió directamente Bueno estando aún En el huevo Pero bueno Vamos a iniciar Otra vez Con esta hermosura Sebrin La verdad Super feliz Vamos a irlo poniendo Por aquí Ponemos esta aquí Ya tenemos Fenix Brahma Sebrin Ok Vamos con el siguiente Amigos Vamos a ver Que tal Ay 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 Ahí en pantalla Pues les voy poniendo Las foticos De básicamente Las razas Que voy Mencionando Si para que ustedes Vayan viéndolas Si de pronto No la conocen Seguramente Quien sabe Vamos a ver Por aquí tenemos Otro huevito De Brahma Ay 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 Que felicidad Ponemos por aquí Va el tercer huevo De Brahma Pasamos al siguiente Amigos Tenemos Un huevito De Brahma Otra vez Que belleza Estos son Hermosos Así es Cuarto huevito De la hermosa Raza Brahma Que belleza Vamos con el siguiente El último De esta sesión Que Bueno Ahí van Cuatro Cinco Seis huevitos Vamos a ver Este sería El séptimo Bueno Este básicamente Es un recordatorio Que nos envía Pico y pata La verdad Muy bonito Es un huevo De cerámica Si De cerámica La verdad Muy bonito Vean Pico y pata Criadero Ya saben Pueden seguirlos En instagram Pico y pata Bueno Entonces dejamos El huevo de cerámica Por aquí Y vamos a abrir Ahora este Que tenemos Por allá Con la tijerita Que tenemos Por acá Y vamos Y vamos a continuar Con esta sesión Abrimos El primerito Que tenemos Por acá Y este Es un Hermoso Fénix Si Fénix Si salen Dos Seguramente Podamos tener De hecho Hasta la pareja Sería increíble Muy bonito Sería eso Bueno Ponemos Este huevito Por aquí Y vamos a continuar Con los otros Chevron Que hermosa raza Vamos a poner Por aquí Por aquí Tenemos Otro hermoso Fénix Ayayay Vamos a poner Por aquí Sería El tercer huevo Fénix Es muy probable Que tengamos La parejita O tengamos Bueno Esa racita Está increíble Ustedes saben Que a mí No me gusta La cantidad Sino La variedad Si Entonces Yo no soy Muy de criar Demasiada Sabes Pero si me gusta Mucho la variedad Si Entonces Es por eso Que tenemos Por aquí Algunos Fénix Saben Plata Bueno No sé Si son plata La verdad Creoría yo Tendría que preguntar Pero no voy a preguntar Para que sea una sorpresa Para mí Si No eh Que sea una sorpresa Para mí mismo Aunque Les estoy mostrando Las imágenes De los Básicamente De los padres De estos huevos O sea Todos los ejemplares Se los estoy mostrando En pantalla Todas las imágenes Son completamente reales De los padres De estas bellezas Si Así que Ya saben Por aquí Ponemos el Hermoso Chevron Tenemos entonces 3 Fénix 4 Dama Y 3 Chevron Está increíble Sigamos Por aquí Tenemos por aquí Otro Chevron Sería el cuarto Chevron Ponemos por aquí Y vamos a Sacar este Creería yo Que ustedes ya saben Entonces Que viene siendo este No Me imagino que ustedes Ya Ya se imaginan Que viene siendo este Si Aquí falta uno Eh Ahí falta uno Ya saben de que es No Ya saben de que es Así es amigos Estoy hablando De El hermoso Fénix Muy 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 Feliz Estoy Que felicidad Amigos Tengo en este momento Muy Muy bonitos Bueno Están super Los huevos Excelente Llegaron en muy Perfectas condiciones Entonces amigos Ya saben Tienen que dejarlos Reposar un ratito Bueno Serían dos nuevas razas La Zebrin Que tenemos por acá Sería una nueva raza Para el gallinero Que sería increíble Ya que el color que tiene La Zebrin Es increíble Y sería una variedad Muy bonita Para el gallinero Tenemos esta línea De acá Que viene siendo La Fénix Excelente También Muy Muy bonita Y Por último Pero no menos importante Eso sí Es mi raza favorita La hermosa Brahma Que en este caso Tenemos cuatro huevitos De Brahma Ya tenemos una parejita De Brahma Sí Pero ustedes saben Que yo soy fan De los Brahma Así que Tenemos más Brahmitas por aquí Bueno Entonces Voy a dejarlo reposar Un ratito por aquí Y vamos a ponérselos A esta hermosura Que tenemos por acá ¿Sí? Entonces voy a quitar Todo esto por aquí Este Recuerden que este Es básicamente Un hermoso huevo ¿Cómo se dice? De porcelanato Porcelana Se le dice No estoy muy seguro Pero bueno Entonces vamos a dejar Reposar los huevitos Un ratito Y pues ya se los ponemos A la hermosa gallinita Bueno amigos Hemos vuelto Ya han pasado unos minutitos Y pues aquí tenemos Los hermosos huevitos Así que vamos A sacarle De esos huevos Que tiene la hermosa gallinita Por acá Ya saben Unos huevos falsos ¿Sí? Que eso es lo que yo Les recomiendo A ustedes Para que puedan Encuocar a sus gallinas O también Al momento de Tener las cuecas Los huevos falsos Son increíbles En ese Ellos hacen el mejor trabajo En eso Entonces por acá Tenemos esas hermosuras Vamos a ir poniendo Los hermosos huevitos De Brahma Así es Va el primer Brahmita Segundo Tercero 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 Por acá El cuarto Ay, 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 ay Quinto Pero este va a ser De Shevring Viene otro De Shevring Viene otro De Shevring El cuarto De Shevring Y luego vamos a poner Los hermosos Fénix ¿Sí? Aquí vienen los cuatro De Fénix Se me vino el aguacero No sé si están escuchando Se me vino Un aguacero Tremendo Bueno, entonces Vamos a poner Ahí Hermoso Fénix Otro Fénix Faltarían Los últimos Dos Fénix Por aquí Un Fénix Y Otro El último Fénix ¿Sí? Entonces ahí tiene La hermosa gallinita Los doce Hermosos Huevitos De raza Se me vino el aguacero Amigos Pero afortunadamente Alcanzamos a hacer Absolutamente Todo lo que quería Hacer ¿Sí? Entonces amigos Nos veremos ya En unos cuantos Dígitas ¿Sí? Unos días En los que Los huevos Se estarán desarrollando Y estaremos viendo luego En una ovoscopía Cómo van Esos hermosos Embriones Veremos Cuantos huevos Salieron fértiles Esperemos que todos Hayan salido fértiles Ya estaremos viendo Todo eso Todo Estará En el canal Estaré informándoles Absolutamente de todo Así que no se pierdan Esos videitos Amigos Estoy muy feliz Espero Esa felicidad También la tengan ustedes Van a venir muchas cosas En el canal Nuevas razas No se olviden No se olviden de ir Todos a apoyar A Pico y Pata En su canal De YouTube Así es Todos Vayamos a suscribirnos A dejar su like A comentar Vamos todos 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 Amigos No nos quedemos Atrás Ya que estaré saludando A todas las personas Que dejen su comentario Por allá Amigos Muchas gracias A todos Por el gran apoyo Que me han dado En cada video Y pues solamente Así es amigos Hasta la otra Chau